La amasadora Resto Italia Pina Diezmo representa un punto de referencia en el panorama de equipos para panadería. Gracias a su diseño monofásico, asegura una excelente mezcla de ingredientes, garantizando masas suaves y perfectamente amalgamadas. Una característica fundamental es su temporizador integrado, que permite monitorizar con extrema precisión los tiempos de trabajo, para que cada producción sea impecable. En apoyo a esta capacidad de 7 litros del recipiente, encontramos una espiral y un rompedor de masa hechos de acero inoxidable 304, material conocido por su durabilidad y facilidad de mantenimiento. Además, la transmisión por cadena asegura un movimiento continuo y fluido, evitando posibles retrasos o interrupciones durante el amasado. El paro de emergencia, fácilmente activable al levantar la rejilla, ofrece una protección adicional a cada profesional. A pesar de su alto rendimiento, capaz de manejar hasta 5 kilogramos de masa, la Pina Diezmo también destaca por su manejabilidad, con un peso de solo 28 kilogramos, posicionándose como una elección ideal para espacios de trabajo de todo tipo.